¡Gracias! ¡Gracias! Televisión del Sol de Antequera en compañía de Juan Carlos González Nueva edición de convención de numismática y coleccionismo aquí en el Hotel Lozano, ¿no Juan Carlos? Sí señor, está ya la sexta y creíamos que no íbamos a llegar tan lejos y como habéis visto este año pues ha tenido gran acogida de público Hablando de la acogida de público, número de participantes vemos que supera el de otro año, ¿verdad? Sí, el año pasado tuvimos 38 mesas y este año vamos por 52 ¿Estamos? Y vamos que es bastante bien, creo que va a ser de las más grandes que había en España este año y el año que viene pues vamos a intentar hacer otra un poco más grande que este ¿Qué nos podemos encontrar en esta feria, en esta nueva edición de coleccionismo? Como todos los años, monedas de monedas romanas, monedas ibéricas, monedas griegas Muchísimo billete antiguo, bronce antiguo, muchísimas cosas antiguas, muchísimo de todo ¿Qué es lo que está teniendo más aceptación en esta edición? Creo que la moneda romana, sí, hasta un poco de capa que hay unos años pero ahora está volviendo otra vez, es una moneda que se colecciona a nivel mundial es una moneda que es muy bella y se colecciona por todos lados y viene la gente buscando La pregunta de siempre, a pesar de la crisis, ¿la gente sigue comprando, sigue participando de este tipo de convenciones? La gente sigue participando y crisis en esto hay bien poca porque este tipo de material es para gente que tiene medios para comprar este tipo de cosas y se sigue vendiendo, ha bajado un poco el precio, pero una pieza buena sigue al revés se ha duplicado el valor del precio durante otro año normal ¿Vamos a estar durante el día de hoy hasta qué hora? Pues ahora nos vamos a comer a las dos y abriremos a las cuatro hasta que la gente ya empiece a irse cada uno a su casa Hay que date cuenta que viene gente desde Inglaterra, vienen ingleses, vienen alemanes y vienen cansados, llevamos aquí ya dos días liados Pues Juan Carlos, muchas gracias y muchísima suerte porque creemos que con la aceptación que está teniendo este año la edición pues el año que viene vamos a contar con otra, incluso seguro que superior Muchas gracias a vosotros Gracias Casa Teresa Casa Teresa le ofrece algo nuevo en cocina italiana Déjese de pizzas industriales y elija la tradicional pizza italiana porque está hecha a la italiana con harina de la masa italiana con quesos italianos Además pruebe sus exquisitas focachas rellenas con los ingredientes que usted desee peperoni, jamón cocido, champiñón, cuatro quesos, carbonara con setas, entre otras muchas Y de postre, helados, sentarrino, cucuruchos y batidos de turrón, chocolate, vainilla, kinder, ferrarocher, tiramisú, leche merengada, fresa, nata con nueces Casa Teresa le sorprenderá en el interior de su establecimiento o en su terraza de calle Alameda 38, teléfono 951-257280 Un trocito de Italia en Antequera con Casa Teresa Casa Teresa le ofrece algo nuevo en el interior de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias Gracias. Gracias. Gracias.